Hola, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo gravitatorio. En el apartado A nos pide que expliquemos las características del campo gravitatorio terrestre. Pues bien, este es un apartado meramente teórico y en él tendríamos que hablar un poco de las características generales de la interacción gravitatoria, de las magnitudes pectoriales, como son la fuerza y la gravedad, y las escalares, como son la potencia y la energía potencial, y también de la velocidad de escape de la Tierra, del campo en el interior de la Tierra, aplicando el teorema de Gauss, etc. Así que vamos a hacer el apartado B. Nos dice que dos satélites idénticos están en órbita circular alrededor de la Tierra, siendo R1 y R2 los respectivos radios de sus órbitas, siendo R1 mayor que R2. ¿Cuál de los dos satélites tiene mayor velocidad? ¿Y cuál de ellos dos tiene mayor energía mecánica? Razone las respuestas. Bien, pues como sabemos, cuando un satélite está orbitando, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria. De aquí decimos que la masa del satélite por la velocidad al cuadrado partido por el radio orbital tiene que ser igual a la constante de gravitación G, el producto de las masas, partido por R al cuadrado. De aquí simplificamos el cuadrado con R y la masa de los satélites, y de aquí despejando la velocidad orbital, tendremos que es igual a la raíz de la constante de gravitación por la masa del planeta partido por el radio de la órbita. Bien, y ya como vemos, tenemos la constante de gravitación, la masa de la Tierra y el radio abajo, y nos dicen que R1 es mayor que R2, pues todo va a permanecer constante menos R. Y en el caso de que sea mayor, pues la velocidad orbital será menor, o sea, la velocidad orbital de 1 va a ser menor que la velocidad orbital de 2. Y por otra parte nos preguntan cuál de los dos tiene mayor energía mecánica. Bien, pues la energía mecánica es igual a la energía cinética más energía potencial. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad orbital al cuadrado, más la energía potencial que es de menos G, masa por masa, partido por R. Sustituimos lo que hemos calculado antes, que es la velocidad orbital, y tendremos un medio de la masa por la raíz de Gm partido por R al cuadrado, y menos G, la multiplicación de las masas partido por R. Así que esto nos va a dar igual a menos Gm partido por M partido por 2R. Bien, como hemos dicho, la energía mecánica va a ser igual a menos la constante de gravitación por el producto de las masas y partido por 2R. Bien, pues, tenemos la constante de gravitación, la masa de la Tierra, que son constantes, y consideramos que los dos satélites tienen la misma masa. Nos dicen que R1 es mayor que R2. Y en este caso, teniendo en cuenta el signo negativo, cuanto mayor sea el radio, mayor será la energía mecánica. Ya que, cuanto menor sea, la división se hará más grande, y al tener el signo menos, se hará más negativo. Bien, pues, con esto terminamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.